¿Qué es el dios de la guerra? El dios de los dioses y también el dios de los hombres. Y representa esto más que nada, esto estaba situado en las puertas del foro romano de la ciudad y son como, son unas copias también de los que están en Roma, ¿sabes? Del foro romano que está en Roma. Y representa esto más que nada, propaganda política, ¿sabes? Para de alguna manera exaltar lo que es la supremacía de la ciudad de Roma. Y solo es eso, ¿de acuerdo? Y nada.